Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a esta hora con todos los detalles y el reporte o la información completa del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen del satélite podemos observar hacia una de las ramas de la corriente en chorro que atraviesa o sale desde el Pacífico, atraviesa por el occidente, centro y también hacia el norte o noreste del territorio nacional, afectando con algo de nubosidad y algunos chubascos hacia estas mismas regiones. Por otro lado, frente frío que afecta hacia el territorio tejano, esto también afectando hacia algunos puntos de Coahuila con algo de nubosidad y también lluvias y actividad eléctrica hacia gran parte del territorio tejano y también afecta esto hacia Coahuila, ya podemos observar, y hacia la parte del noreste del territorio nacional. Escaza nubosidad en gran parte del noroeste del territorio nacional y en algunos otros puntos del sur del país. Por lo menos durante las próximas 48 horas también algo de humedad se espera desde el Golfo de México y también desde el Pacífico, que afecta hacia la parte de algunos puntos del centro y hacia la parte del noreste del territorio nacional con algunos chubascos durante las próximas horas. Mientras tanto, observamos los detalles. Para la Ciudad de México durante este domingo mínima de 8 con máxima de 22 grados ya en el transcurso de la jornada, condiciones de cielo medio nublado se reportan y estas son las mismas condiciones que continúan para el lunes y martes. Mínimas de 6 grados máxima de 22 a 23 grados ya en el transcurso de la tarde de este lunes. Cielo soleado para el martes mínima de 9 con máxima de 23 a 24 grados centígrados ya en el transcurso de la tarde. Mientras tanto, la Ciudad de Monterrey se ve afectada por algunos chubascos, condiciones de cielo nublado, sobre todo en el transcurso de esta mañana. Cielo nublado con lluvia de manera ocasional y viento proveniente del norte. Y ya en el transcurso de la tarde las condiciones van mejorando, se va despejando esta precipitación y esperamos alcanzar 17 grados como valor máximo. Condiciones de cielo parcialmente soleado para este lunes, mínima de 8 con máxima de 20 grados ya en el transcurso de la tarde. Condiciones de nubosidad variable se reportan para este próximo martes nuevamente debido a la llegada de otro sistema frontal que, bueno, pues causa algunos chubascos de manera ocasional en el transcurso de la jornada y un descenso en los valores mínima de 11 con máxima de 14 a 15 grados ya en el transcurso de la tarde. Para Guadalajara mínima de 10, máxima de 25. Son condiciones de cielo medio nublado las que se estarán reportando en el transcurso de esta jornada y así continúan también las condiciones para este lunes y martes. Mínimas de 8 con máximas de 24 grados para el lunes y máxima de 28 grados para la tarde de este próximo martes ya en el transcurso de la jornada. Ahora observamos los detalles para algunos puntos del centro y sobre todo hacia el sur del territorio nacional donde las condiciones se tornan agradables hasta el momento. Cielo parcialmente soleado, medio nublado. Esto en Morelia, máxima de 23, 28 para el área de Cuernavaca. Acapulco, Huatulco, Cihuatanejo, Manzanillo con condiciones de cielo parcialmente soleado y valores que estarán alcanzando cerca de los 30 y los 32 grados centígrados. 24 para el área de Querétaro, 7 con 19 para Tlaxcala, 12 con 29 los valores para el área de Oaxaca en el transcurso de esta jornada. En León durante este domingo, 22 grados como valor máximo, cielo medio nublado y son condiciones que continúan reportándose para lunes y martes mínimas de 7 máximas de 23 a 24 grados ya en el transcurso de la jornada. 7 con 22 durante este domingo en el área de Puebla, condiciones de cielo medio nublado y así continúan también las condiciones para lunes y martes mínimas de 6 y 7 grados con máximas de 23 a 24 grados centígrados ya en el transcurso de la tarde. Un ambiente frío en el transcurso de esta mañana en el área de Toluca, mínima de 2 grados máxima que estará alcanzando hasta los 19 o los 20 grados con condiciones de cielo medio nublado y son mismas condiciones que se reportan o la temperatura por lo menos para este lunes y martes mínima de 1 grado, frío en el transcurso de la mañana, máxima de 20 grados por la tarde 4 con 22 los valores para este martes con condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado 8 con 21 para Pachuca durante este domingo, cielo medio nublado y también para este lunes y martes mínimas de 8 y máximas de 21 a 22 grados centígrados ya en el transcurso de la tarde. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con más información. Que tengan un excelente día.